No, como esto es el último encuentro del año formal, tenemos que hacer nobleza obliga a un agradecimiento. Obviamente, aunque es uno nuestro, pero al director de la biblioteca que nos permite venir acá. Hay personas en la biblioteca que los sábados ya tienen, muy bien, es muy buena, excelente. Y un aplauso para nosotros mismos, porque hemos tenido la constancia de la biblioteca. Muchas gracias. Adelante. Compañeros, vamos a dar la palabra a la compañera Belusa, que nos va a hablar de la megacausa. Buenos días. Es para hacerle una invitación, en consonancia con los tiempos de felicidad que estamos viviendo, el miércoles, en La Plata, se va a leer la sentencia por la megacausa del circuito CAMS, en lo que tenemos enjuiciados algunos civiles como SMART. Vamos a hacer un festival, Carta Abierta participa de la mesa, por más juicio y castigo, con hijos, CTA, la Cámpora y otras organizaciones sociales y políticas de La Plata. Y estamos armando un mega festival para mega festejar el veredicto de esta megacausa. Están todos invitados. Va a ser en la calle 5, entre, perdón, 4, entre 51 y 53. La calle 52 no existe en La Plata, excepto en una parte de su mapa. Calle 4, entre 51 y 53. Están todos invitados. Queremos que sea una fiesta popular, porque la memoria, verdad y justicia sigue avanzando. Muchas gracias.